¡Hola YouTube! Soy Embo Y bueno, hoy vamos a hacer un video muy simple, muy útil y muy práctico Antes que nada, un saludo para FingerClubX que nos facilitó este fondo que está muy padre Y bueno, el video de hoy es muy útil porque les ha pasado que por ejemplo Tienen varias ventanas abiertas y no pueden estar abriendo todas al mismo tiempo Incluso si las están aventando de un lado a otro Y no quieren estar llenando su monitor de cosas Entonces bueno, en este video voy a mostrarles algo bien útil Lo que vamos a usar es que si ustedes tienen una computadora portátil, una laptop Y tienen aparte una computadora de escritorio Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar ese monitor de la computadora de escritorio a nuestra laptop Y déjenme les muestro como es que tengo ahorita mi lugar de trabajo Déjenme pauso el video Y ahorita les muestro con la cámara Y bueno, pues como pueden ver aquí tengo mi portátil Tal y como le dije ahorita cuando paré el video Aquí tengo mi computadora de escritorio Ahora, en mi caso Si se preguntan por qué tengo dos teclados Es porque este es el nuevo consentido Porque le borré todas las teclas Tecleo a negras Poco a poco estoy quitándole las teclas conforme las voy memorizando Les recomiendo que hagan lo mismo Muy buena técnica Ah, no hay lagarto Ok, en mi caso Mi computadora de escritorio Por lo común la tengo abierta Al mismo tiempo que la de laptop Para estar teniendo ventanas abiertas al mismo tiempo Que no me estén estorbando Pero Este método que les voy a mostrar ahorita Es mucho más práctico Mucho más fácil Y es muy útil En caso de que ustedes también tengan su computadora de escritorio Y su laptop disponibles Así que voy a regresar al monitor Ah, por lo cierto Tienen que hacer Primero que nada Es checar que su portátil Su laptop Tenga una entrada para VGA O una salida VGA Que es el Video Graphics Array Tienen que checar que tiene eso Y van a desconectar El monitor de su computadora de escritorio En este caso Déjenme lo muestro Yo ya lo desconecté Y lo tengo aquí Lo que van a hacer Es que Van a conectar El Conector Bueno, la entrada La van a conectar A la salida del VGA Y esto es lo que va a pasar cuando lo conectan Y ahorita lo muestro también Desde el monitor Como pueden ver Se van a sincronizar Déjenme lo prendo Y ambos monitores van a mostrar lo mismo Bueno, el monitor y la pantalla Si yo me muevo aquí Si yo muevo algo en esta ventana Lo va a estar haciendo acá Pero eso a mi no me es útil Yo no quiero simplemente duplicar mi monitor Yo quiero que me sea útil Así que me voy a regresar al monitor Que estamos Y ahorita seguimos el video Ok, ya regresé Y... Uy, vamos a ver A ver, vamos a mandar saludos a la gente que me está A ver, Invo, chequen videos, porfas Un saludo para Lalo Duo Eduardo Saludos, Lalo Un saludo para Crown2603 Se llama Conrado Saludos a todos Vale, ya saliste Un saludo para A ver, a ver Son amigas mías Puedo salir Ja, ja, ja No, puedo saludar Un saludo para Chris21217 Cristian Chequen sus videos de todos estos chavos Y bueno Voy a repetir la secuencia Voy a volver a conectar Mi... Mi entrada del monitor Y como pueden ver Mi monitor Pierde resolución Porque el monitor de la computadora de escritorio Es de menor resolución Entonces Esto se está volviendo algo malo Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle clic derecho A su monitor Tomando en cuenta que tengan Windows 7 Se van a personalizar Nos vamos a ir a pantalla Después Nos vamos a ir a Nuestra configuración Cambiar configuración de pantalla Vamos a dar ahí Como pueden ver Ya detectó que hay dos monitores Dos pantallas Pero las tiene Una a otro Y me está diciendo Que las está duplicando Le van a dar clic ahí Y le van a poner Extender Estas pantallas Y le van a poner Aplicar Ahora le vamos a poner Conservar cambios Ahora Ustedes no están notando el cambio Porque estamos en esta pantalla Déjenme Vuelvo a grabar con la cámara Para que vean lo que está pasando en realidad Ok Y ahora lo que pueden ver Es que el monitor está tal y como lo dejé ahorita Lo que pueden ver es que una vez que ya está conectado esto La otra pantalla El monitor También ya está mostrando lo mismo Y Si yo me voy de este lado Y por ejemplo La ventana Vamos a abrir Un video A ver A ver A ver a quien le damos publicidad A quien le damos publicidad Vamos a ver un video de Paisapad Si yo abro este video de Paisapad Y lo Bueno de hecho no lo puedo maximizar ahí Es mi mente a su canal No sugeró un video Yo puedo agarrar Sí Déjenme le pauso Le pongo el mute Si yo agarro esta pantalla La puedo arrastrar de aquí Me la llevo para acá Como pueden ver Ya está apareciendo de este lado Y una vez aquí la puedo maximizar Y yo puedo estar corriendo el video de Paisapad En este caso Mientras mi otro monitor Queda totalmente libre Para que yo aquí pueda Estar chateando O haciendo O haciendo otras cosas Voy a abrir otra Vamos a abrir Chrome En esta vez Por ejemplo yo tengo aquí Chrome Y pues digamos que estoy haciendo algo No sé Tengo aquí ventanas abiertas Del messenger Un saludo para Farc Con que está conectado Y de todas maneras Yo me puedo ir Y puedo seguir arrastrando ventanas De un lugar A otro Sin ningún problema O sea que yo podría estar En este lado Simplemente haciendo algo Mientras En esta otra ventana En este otro monitor Estoy Ejecutando Otras aplicaciones Puede estar corriendo El video de Paisapad En este caso En pantalla completa Mientras que del otro lado Estoy haciendo Otras tareas Y en este caso Yo las tengo Separadas Pero pueden Fácilmente juntar Su laptop Con el monitor Y estar Pasando ventanas De un lado a otro Por ejemplo Déjenme Lo hago algo así Si yo agarro Y muevo Mi laptop Y estoy aquí Puedo estar optimizando Realmente el trabajo Que estoy haciendo Porque estoy aventando Pantallas De un lado a otro Y no me Está afectando En lo mínimo En los recursos De mi computadora Al contrario Me está ayudando Quitándome Ventanas Innecesarias Y pues bueno De aquí Me muevo Como pueden ver De aquí me estoy moviendo Al otro monitor Como pueden ver La puedo cerrar Y todo lo estoy haciendo Desde aquí O sea no No estoy haciendo nada más Pueden ver Aquí está el ratón Lo pueden ver mover Lo pueden ver Que ya lo moví para acá Es algo bien simple Bien básico Y pues espero Que a algunos de ustedes Les sea útil esto Porque es una forma Muy padre De hacer uso De sus recursos De sus monitores Y aparte Se van a ver Mucho más profesionales Cuando están en sus Escritorios Y pues bueno Eso sería todo Hay como 20 personas Que me han pedido Que los salude Disculpen si no lo hago No recuerdo bien Quien y quien me pidió Bueno Solo recuerdo dos Al momento Este Saludo para Temat291 Que me pidió Que le mandara saludos Temat saludos Y pues también saludos Para Depechocha Una chava Muy buena onda Con la que Luego me pongo a platicar Y bueno Eso sería todo Si tienen alguna duda Alguna pregunta Espero que me la dejen saber Y chavos ya saben Esto es realmente Muy muy práctico Lo cierto Se me olvidó mencionarles Que una vez que han hecho Esa configuración Si desconectan Su monitor Externo Automáticamente Todo pasa a la ventana De la laptop Y el otro monitor Queda inservible Y si lo vuelven a conectar Automáticamente detecta La última configuración Y no tienen que hacer nada más Solito lo detecta Y bueno Eso sería todo